Presenta, Consorcio del Uruguay. Entra en consorcio.com.uy Saludos, en primer lugar para el llanero solitario, Graciano Pascale. ¿Qué tal? Sobreviviente de los lunes. Sí, sí, sí. El único del cuarteto que está acá, el firme hoy. Sigo con los saludos esta vez para Oenir Sartú, que ha sido trasladado, adelantado, del jueves al lunes. ¿Por esta semana? Sí, como después te vas, te agarramos a tiempo. Bueno, sí. Buen día. El sapo Sass, Diego Sass, que vuelve a estas mesas también. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Ese sí que es otro adelantado. También. Lo hacemos madrugar, porque habitualmente llega la radio bastante más tarde, ¿no? Eh, diez y media, once. Bueno, y por último, el tercer invitado, que en esta ocasión es un invitado debutante, Guillermo Sicardi. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Guillermo es abogado, es máster en Administración de Empresas, es director del Instituto de Innovación y Desarrollo Emprendedor en la Universidad de la Empresa, y es socio de Resultoría en Solution Alliance. Exactamente. ¿Qué es esto último? Bueno, Resultoría es justamente un compromiso con los resultados en los negocios de nuestros clientes. Nuestra misión es lo decimos y lo hacemos, porque lo que sucede con la típica consultoría es que se le deja a la persona hacer las cosas por sí mismo. Nosotros los acompañamos en el proceso de cambio y ajustamos también nuestros honorarios a los resultados. De ahí que el nombre resultaría. Bueno, vamos a ver qué resultados tenemos con Guillermo como tertuliano. Para empezar, va a tener que recibir una factura por el aviso que se acaba de pasar. Me parece que a la radio le va a pasar una generosa factura. Alguien le estará reaccionando abajo en el departamento. Y alguien va a tener una comisión además también. Saúlí, Saúlí. Vamos al primero de nuestros temas esta mañana. Las denuncias sobre manejos oscuros en el plan de vivienda sindical motivaron que el PIT-CNT conformara una comisión política para analizar los hechos que fueron conociéndose. El jueves pasado esa comisión aconsejó que se desplace a los actuales responsables del proyecto ya que se entiende que incurrieron en una serie de errores importantes. A partir de ahora será el propio secretariado ejecutivo del PIT-CNT quien asumirá la dirección del plan. De todas formas, la comisión ratificó que entre las faltas detectadas no se encontró ningún acto ilícito que pueda ser imputable a algún integrante del PIT-CNT en cuanto a eventuales vínculos con los gestores, esos gestores de los que se habló tanto y que pidieron coimas millonarias a algunos empresarios de la construcción para otorgarles contratos del plan de vivienda sindical. El viernes aquí, en perspectiva, el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Richard Reed, que será parte del equipo que ahora va a conducir el plan, se cuestionó que el PIT-CNT asuma la responsabilidad de llevar adelante un plan de estas características. Creo que en el fondo la gran discusión está si nosotros estamos preparados para cumplir ese rol que se adjudica el PIT-CNT de la construcción de viviendas. Si nosotros somos la organización idónea, podemos tener la gente capacitada, podemos tener el prominente usuario de la vivienda, el comprador o no, pero ser nosotros parte del engranaje de la construcción, ya está. Ahora hay 16.000 viviendas que hay que construirlas. Creo que esa es la discusión de fondo. Bueno, ¿cómo han estado siguiendo ustedes este tema? ¿Lo evaluamos ahora? ¿Ahora que ya se han tomado decisiones? ¿Quién empieza? Oenir, contigo habíamos hablado de este tema en una tertulia de los jueves. Sí. Yo había dicho, básicamente, que el crecimiento del movimiento sindical genera este tipo de cosas, ¿no? Es decir, en la medida en que expande sus actividades. Un poco lo que dice Ril, ¿no? Es decir, bueno, somos la institución adecuada para construir viviendas. Entonces, es el cometido del movimiento sindical prestar una cantidad de servicios a sus socios, como lo hacen muchos movimientos sindicales del mundo, y que generalmente esa expansión de los servicios que presta el sindicato, ese ingreso en áreas económicas, comerciales, de servicios, genera también problemas de corrupción, ¿no? Y o ineficiencia. Sí, y o, pero sobre todo, me parece que pudre la cosa. ¿Sabés por qué lo decía? Porque hubo dos ideas que se manejaron hace poco tiempo en el PITZNT, y que después no prosperaron. Aquella de tener una especie de almacén o supermercado, que vendiera a precios de referencia para bajar los precios de los productos de primera necesidad, etc. De eso se habló y no se concretó. Una agencia que realizara préstamos a los trabajadores a tasas más convenientes, también se manejó y, sin embargo, quedó por el camino. Quedó por el camino. No, es eso, un poco, yo, a mí me lo planteo como pregunta, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, este, por un lado, no me parece mal que una organización de trabajadores desarrolle o le proporcione a los trabajadores servicios que si no se los proporcione a quienes están ganando muchísimo más. El problema es cuáles son los efectos que a la larga traen en la organización sindical, que históricamente son complicados, comparativamente, ¿no?, en el mundo. ¿Graciano? Sí, faltó en la lista de los, digamos, de los proyectos que avanzan por fuera del ámbito sindical, faltaron dos. Uno, la gestión ya concedida por el gobierno de paradores turísticos, que el gobierno le adjudicó, creo que en Nueva Palmira, no recuerdo bien, o en Río Santa Lucía... No, en Punta Gorda, en el balneario Punta Gorda, cerca de Nueva Palmira, y en el departamento de Nueva Palmira. Eso ya le adjudicaron un parador al PICNT. Y el otro proyecto muy importante es el canal de televisión, que ese sí se lo dieron. O sea, hubo el banco del PICNT no caminó, esa especie de supermercado no caminó, pero el canal sí camina, los paradores caminan, y esto de la vivienda no sabemos en qué va a terminar. Claramente hay una especie de peronización del movimiento sindical uruguayo, caracterizada por el avance sobre áreas de la actividad económica, financiera, productiva, de servicios, que excede lo que ha sido tradicional marco de acción de los sindicatos uruguayos, sindicatos históricos, que arrancan a comienzos del siglo XX, con huelgas muy importantes, huelgas de trabajadores gráficos, el sector tranviario, etc., que van consolidando un movimiento sindical de tipo reivindicativo, de tipo clasista, defendiendo los intereses de los afiliados, a este movimiento que ya interviene en construcción de viviendas, va a ser un canal de televisión, va a ser paradores turísticos. Realmente es un hecho novedoso, un hecho que preocupa, porque además en algunas zonas empieza a tener conflicto con la justicia. Acá tenemos empresarios que han denunciado acciones que, bueno, dejan muchas dudas sobre su licitud, y que seguramente en algún momento, quizás luego de la feria judicial de enero, la justicia, supongo yo, que si hay denuncias de estafa, en algún momento va a tener que investigar también. Sí, la justicia está investigando, lo que pasa es que por ahora el asunto está encapsulado como un problema entre privados, ¿no? Esta empresa privada que había firmado un contrato con el PIT-CNT, pese a que el PIT-CNT como tal no estaba enterado, esta empresa privada, Viva Max, fue la que después le propuso a estas empresas de la construcción esos negocios turbios con coimas, etc. Entonces no fue el PIT-CNT como tal, no fue nadie del PIT-CNT como tal, sino que fue ese gestor autorizado de una manera informal, por lo visto desde el PIT-CNT por Eduardo Burgos, que era el responsable del plan, ¿no? Veo que el asunto está alineado con RIT, ¿no? Usando ese término de peronización, que creo que él fue el primero que lo puso sobre la mesa, ¿no? Cuando se habla, vos decís que cuando se habla de peronización es avanzar sobre terrenos que no son propios del trabajo sindical. Sí, y en alianza con el gobierno en algunos casos, con sectores empresariales en otros, en fin, en alianzas que no son las clásicas que hacen los sindicalistas. Yo creo que hay dos o tres ejes acá para manejar. El hecho en sí demuestra que no existen reservas de excelencia, por más loable que sea el trabajo del PIT-CNT a lo largo de los años. Se incursionan en otros rubros que no son de, digamos, de su trillo. Seguramente cometan errores y, como decía Graciano, ¿no? Van a tener que encarar, por ejemplo, un canal de televisión comunitaria. Esperemos que hayan aprendido la lección de, en cuanto a controles, ¿no? Del plan de vivienda. Y lo otro es la lucha interna, ¿no? Me parece. Yo desconozco cuáles son las tensiones reales que existen entre Marcelo Abdala y Richard Ditt, que son los dos voceros que escuché en los últimos días. Pero se trataron con bastante virulencia, ¿no? Sí, sí, fue un choque de trenes. Sí, no sé si será tensión puntual por este asunto, tendrá larga data, lo que sea. Son dos viejos lobos de la retórica que se enfrentaron con dichos muy duros. Abdala defendiendo su chacra, ¿no? Salió del plan de vivienda de su sindicato y, bueno, le tiene que defender a capa de espada. Me parece que ese fue el mecanismo de defensa que adoptó, tratando de enchastrar a Richard Reed con el tema del préstamo del BID. Y Reed, por lo que tengo entendido, también abriéndose con este nuevo espacio dentro del PITZNT, tratando de perfilarse un poquito como un al invisible dentro de la convención. Guillermo, ahora sí te escuchamos. A mí me gustaría dar el enfoque este en un plano un poquito diferente, que es el de las dos grandes concepciones, de alguna manera, ideológicas o filosóficas que hay atrás de esto. Acá, en realidad, lo que está jugando es, la gran pregunta es por qué el PITZNT se mete a un negocio de viviendas, cuando en realidad hay un mercado fluido que puede ofrecerle a los ciudadanos el acceso a la vivienda. ¿Por qué se tienen que meter? Porque tienen que bajar los costos de la vivienda. ¿Y por qué esos costos son tan altos? Bueno, acá hay varias paradojas por qué los costos de la vivienda son tan altos que requiere de todas estas articulaciones extrañas. Lo primero es que el PITZNT, como bien dice Reed, no es empresario. Hay que destacar y resaltar el rol del empresario y el rol del emprendedor en una sociedad. Un empresario es un individuo que tiene ciertas características particulares que no la tiene un empleado. Son mentalidades distintas, hay que tomar decisiones diferentes, y esta es una forma y una manera de valorar lo que es el rol empresarial. Por otro lado, otra paradoja está que Reed dice con acierto que esto saca al PITZNT de su foco, de sus cometidos esenciales, que es el de preparar sindicalistas. Pero por otro lado, el propio PITZNT le pide al Estado uruguayo que sí desatienda sus cometidos esenciales. ¿Por qué? Porque el Estado uruguayo hace muy mal lo que tiene que hacer muy bien, que es la seguridad, la seguridad física y jurídica, que es la educación, que son los cometidos esenciales, y por otro lado lo están animando a que el Estado se distraiga con una compañía de renovación, produciendo Portland, produciendo whisky, dando telecomunicaciones y etc. Y lo otro que es el gran elemento, que hasta ahora todos parecía que lo que venía del sindicalismo y lo que venía de la izquierda eran hombres puros, ese hombre nuevo, incapaz de meter la mano en la lata. Pero lo cierto es que el hombre es un ser humano, y el ser humano es alguien imperfecto, que se va perfeccionando durante la vida en sus condiciones morales, éticas y en su capacidad. Entonces ninguna institución, ni el PITZNT, ni los partidos políticos, ni las empresas privadas, están libres de que alguien meta la mano en la lata. ¿Cómo se evita eso? Con procedimientos, con profesionalismo, con método, cosa que evidentemente el PITZNT no tiene. Con resultoría, capaz. Y capaz, y por supuesto, con resultoría. Pero tú sabes que... Mirá cómo te daré una mano aquí. No, no, pero en parte es así. No, pero no me queda claro lo que dice Sicardi, si para él el PITZNT no puede ingresar en otros rubros que no sean los propios del manejo de la defensa de los trabajadores. No, no debería. No lo debería hacer el PITZNT, ni lo debe hacer ninguna empresa. Es decir, las empresas tienen que focalizarse, tienen que dedicarse a sus cometidos esenciales y a cumplir con su misión. Sí, lo curioso es que se involucra, diseña un plan de vivienda sindical, pero a los pocos pasos opta por hacer un contrato con una empresa, o sea, ya hay como una privatización, entre comillas, Tercerización. Con una empresa, Viva Max, que es la que después negocia con otras empresas constructoras privadas, ¿no? Acá igual queda claro que hay un vacío en cuanto al trabajo de vivienda, ¿no? O sea, sigue habiendo un déficit de vivienda y bueno, el PITZNT se tira por este lado con el régimen cooperativista, que quizás es lo que mejor le sienta. Extraña que no hayan convocado a Fugban, por ejemplo, que son los popes de este tema. No extraña tanto que hayan convocado a Oscar Andrade, como es la nueva vedette del sindicalismo y de la política de los últimos seis meses, apareció en todas las tapas de los diarios. Pero no me parece mal que el PITZNT trate de atender una situación que es deficitaria por otros lados. El gobierno se hace cargo, bueno, los trabajadores tienen derecho a una vivienda digna y bueno, tratemos de hacerlo de la mejor forma. No lo han hecho, por lo visto, pero no me parece que está mal. El comunicado de la semana pasada de esta Comisión Política se detiene poco en una parte de la responsabilidad que estuvo, como reconocía Richard Reid, en el propio secretariado. El secretariado se desentendió, se distrajo. Burgos cometió una serie de errores importantes, se dice ahora, pero a Burgos se lo dejó actuar de esa manera, ¿no? Ineptitud por todos lados, ¿no? Me parece que... Ahora se reacciona, ahora el secretariado mismo se pone al frente de la cosa. Yo creo que hay que deslindar la viabilidad o el derecho de cualquier organización sindical a emprender distintos tipos de actividades. Yo creo que sí lo tienen, siempre que sean... Es decir, que todo lo que sea beneficioso o promocional para sus afiliados, cualquier sindicato... De hecho, hay lugares donde los servicios médicos han estado a cargo de... En Argentina, sin más lejos, así, el equivalente a nuestras modalistas son las obras sociales que administran los sindicatos, ¿no? Y en algunos casos tienen sistema de salud muy buen. Dando amplio cauce a situaciones que muchas veces lindan con la ética. Es algo que yo quería decir, que me parece que una cosa es el concepto de que se presten ciertos servicios y otra cosa es el efecto práctico. Yo creo que cuando esas cosas se hacen, habría que tener controles muy firmes. Igual los controles suelen fallar, ¿no? Los controles suelen fallar. Y esto me lleva a una reflexión que también el otro día llegábamos a plantearla, ¿no? Y es, ¿cuál es el cometido de los sindicatos? Históricamente nuestros sindicatos tenían un propósito de cambio social. De cambio social y político. Creo que hay una modificación en eso. Es decir, los sindicatos se ven ahora a sí mismos como un eslabón más en la gestión del país. Es decir, negocian con el gobierno, negocian con las empresas, establecen los salarios, pim, pim, pim. Es decir, de alguna manera no está tan vigente ese sueño de cambio social, esa utopía de cambio social. Y eso, unido al movimiento dinero, es peligroso. Es decir, cuando se pierde la ilusión o la utopía y se maneja mucho dinero, el resultado es complicado. Yo quería recordar experiencias en el pasado de construcción de viviendas por sindicatos que no tienen nada que ver con esto. Esto es una gran masa de viviendas, se habla hasta de 10.000 viviendas gestionadas por una empresa tercerizada. Incluso se menciona en ese grupo de personas vinculadas, un empresario que estuvo en negocios con Venezuela, que también quedó bajo un manto de sospecha en su momento, casas prefabricadas que no sé si se armaron, si no se armaron. En fin, quedó todo bajo una nebulosa, un negocio raro. Pero los sindicatos sí tuvieron una experiencia positiva en materia de autoconstrucción de viviendas. Uno va por muchos barrios de Montevideo y todavía ve carteles de complejos habitacionales que son vinculados a determinados sindicatos bajo el sistema de construcción por ayuda mutua, de cooperativa por ayuda mutua. O sea, no es una cosa ajena que un grupo de personas, unidas porque trabajan en la misma empresa o en la misma rama, y dicen, che, tenemos un problema similar de vivienda, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos nuestra casa? Algunos ponen su trabajo personal, otros ponen su ahorro y llevan adelante el emprendimiento. Esto es otra cosa. Esto es un plan de tipo empresarial donde el PICN... Ojo, ojo, el plan tiene dos componentes. Una parte que es la mayoritaria, como destacaba Marcelo Abdel en la entrevista que hicimos con él hace un tiempo, se centra en cooperativas de vivienda. Efectivamente, apoya su funcionamiento en cooperativas de trabajadores que incluso aportan su propio trabajo. Y hay otra parte, la minoritaria, que es la que utiliza la legislación de incentivos para la vivienda de carácter social, y allí ya se funciona en otro esquema. Y curiosamente es en esta otra parte, en la que está destinada a trabajadores con sueldos más altos, donde aparecieron estos hechos irregulares. A eso me refería. Si ya había una experiencia exitosa en el pasado de gente que se hizo su vivienda con su trabajo... A través de las cooperativas. Bueno, esto otro queda bajo un manto de sospecha, y justamente como recordaba Emiliano, es en este punto el que se aparta del camino tradicional, donde vienen las dudas y las suspicacias. Es un camino muy peligroso para el PNT, porque además alienta, como recordaba Diego, alienta personalismos, alienta caudillismos, liderazgos internos. Esto también es algo atípico en el movimiento sindical. Es algo atípico. Claramente la figura de Marcelo Abdala se relaciona con la hegemonía que tuvo el Partido Comunista históricamente en el sindicato. La figura de Richard Ritz, que busca un protagonismo personal, de alguna manera tiene origen en la corriente alterna que siempre hubo también en el sindicalismo. Esto ahora revive no a través de concepciones ideológicas, como pudo haberlas en el pasado, sino que revive a través de personalismos e incluso también de intereses económicos, porque detrás de todo esto hay una lucha por el control de recursos económicos. Guillermo. Lo que lleva a que estas organizaciones quieran construir las casas es que el costo de las casas es muy alto. ¿Y por qué el costo de la construcción es muy alto? En este momento se está pagando, en estos programas de apoyo a vivienda social, se está llegando a 2.000 dólares el metro cuadrado. Son costos abrumadores. Yo hace unos años manejé, nos recordamos hoy con Emiliano, fui gerente de toda la área de banca inmobiliaria del Banco Santander, y uno empieza a ver este crecimiento, esta suerte de pequeña burbuja, y realmente asusta. ¿Por qué los costos de la construcción son tan caros que hay que inventar todos estos movimientos? Voy a mencionar algunos elementos, capaz podemos profundizarlo. Primero, un marco regulatorio claro y flexible. Para que tengamos idea, en el ranking Doing Business del Banco Mundial, que es un ranking que lo que mide es la flexibilidad y la facilidad para emprender determinado tipo de negocios, que va desde la apertura de una empresa hasta su cierre. En la categoría Permisos de Construcción, Uruguay está en el lugar 152 de 189 economías. Es decir, un desastre. Eso incrementa los costos por la burocracia de hacerlo. Segundo elemento, los materiales de construcción. Uruguay es caro. Recién escuchábamos el reportaje al economista Javier Bedeloy, que dice que Uruguay está caro. Está caro en absolutamente todo, y también está caro en los ladrillos, y está caro en el porla. Ahora repasé bien y entendí de qué estabas hablando. Sí, el análisis económico de 8,5. Ahora, de hora de mañana. Mañana lo venía escuchando y decía justamente que Uruguay está teniendo inflación, que está teniendo costos altos, que perdió competitividad un 40% con Argentina y un 25% por Brasil, y también con Estados Unidos. El tercer elemento, paradójicamente, ¿por qué una vivienda es cara? Es por la mano de obra. La mano de obra es un 50% aproximadamente de la construcción de una vivienda. Entonces, por un lado, el PIT-CNT ha empujado a que uno obre un peón de la construcción gane 20.000 pesos, lo cual es muy lindo para el peón, pero es espantoso para el que tiene que comprar la casa, porque tiene que pagar ese costo de mano de obra. Y paradójicamente, lo que procuran abaratar las obras es con tecnologías de la construcción para evitar mano de obra. Entonces, es ridículo. Después también hay todo un tema de gastos de intermediación. También, hace un tiempo, escribí una columna en búsqueda que se titulaba Los otros empleados públicos. ¿Quiénes son los otros empleados públicos? Los escribanos públicos, los contadores públicos, los despachantes de aduana. Toda una serie de individuos que, en realidad, no trabajan para el cliente. Trabajan para el Estado. Entonces, allí, los costos de intermediación en cualquier compra-venta de un inmueble se van fácil al 10%. Impuestos a las transmisiones patrimoniales, etc. Y después, un sistema judicial realmente lento y pesado, que ha dado tantos derechos la legislación a la parte supuestamente débil, que es el deudor y que es el inquilino, que eso todo encarece. Cuando yo calculaba los costos de la tasa de interés para dar un préstamo, incluíamos un costo de recuperación del activo, porque lo que hay que pensar es que alguien lo pague. Entonces, si yo demoro 6 meses, un año o dos, en recuperar una propiedad, todo eso va cargado al costo de la vivienda. Entonces, paradójicamente, los dos grandes enemigos del costo de la vivienda, los sindicatos, por la mano de obra cara, por las regulaciones excesivas, y el Estado, ahora parecen ser los dos que van a salvar el problema. Es increíble. Es como que el lobo venga a salvar a las ovejas. Me parece que van por caminos diferentes. Está bien que entiendas que es mano de obra de cara. 20.000 pesos me parece que no es para nada un sueldo disparatado, más bien que es el mínimo que uno puede esperar. Está bien, está bueno el punteo que hiciste, pero que sean los culpables del encarecimiento de la vivienda, exclusivamente el sindicato, el PICNT, me parece que no. No el único, el sindicato y el estatismo. Bueno, pero no le cargaré las tintas, capaz que le cargué un poco más las tintas al Estado que al sindicato, porque que ellos ofrezcan la mano de obra cara, no me parece cara la mano de obra. La verdad que 20.000 pesos para vivir, justamente decías, el país está caro en todos los rubros, con 20.000 pesos, ¿cómo haces para pagarte un alquiler? ¿Cómo haces para comprar la comida el día a día? Me parece que no es caro 20.000 pesos. Desde la audiencia, bueno, ha habido unos cuantos aportes, pero había quien preguntaba de dónde salía el dinero, ¿no? Ignacio pregunta, lo que no me queda claro es si el dinero para el plan de vivienda sindical viene de los aportes de los propios trabajadores, o si una vez más se trata de usar mal, por decirlo de manera delicada, dinero del Estado. Bueno, por lo que han explicado los dirigentes del PICNT, acá se están utilizando préstamos, préstamos que tienen dos orígenes. Hay préstamos del Estado, efectivamente, y préstamos de algunos bancos privados que participan del plan. No es el PICNT como tal quien pone el dinero. Bancos privados, no escuché, escuché. Banco hipotecario y préstamos de la Asociación Nacional de Viviendas y del Ministerio... ¿No? De la agencia. De la agencia, perdón. Y también se ha mencionado al BANDES, en particular al BANDES. Al BANDES, un banco privado muy particular, ¿no? Y el Ministerio. El tema da para bastante más, porque hay oyentes que también cuestionan alguna terminología que se ha utilizado acá, porque hablan de peronización del movimiento sindical uruguayo y no de europeización, o mejor aún, nordización. En el norte es habitual que los sindicatos desarrollen actividades como estas que ustedes están criticando que el PICNT haga. Sin duda. Lo dice más de un oyente. Sin duda. Yo no fui el que usó el término peronista. No fui yo el que usó. Pero puede ser válido, digo. Porque el modelo peronista es parecido en eso a alguno de los sindicatos, las trade union norteamericanas. Claro, lo que no hay en esos países, o por lo menos en Europa, me parece, es la figura esa del, digamos, por decirlo en una sola persona, el Hugo Moyano, los Hugo Moyanos que hay en el sindicalismo argentino. O los Jimmy Hoffa, también. Que son los Jimmy Hoffa en aquella época. Bueno, así es, pobre Jimmy Hoffa, no terminó. Bueno, pero digo, Moyano es sindicalista, y lo pongo porque es el más notorio, pero a su vez es empresario. Entonces, cuando toma una medida en el gremio en el cual es sindicalista y empresario, está que en los dos lados el mostrador. Entonces, eso me parece que es de lo que hay que cuidarse. Vamos a escuchar las noticias actualizadas a media mañana. Vienen con Mauricio Almada, que regresó de la licencia. Por pocas horas, ¿no? Después se va de nuevo. Bueno, a Mauricio lo escuchamos, y después volvemos a la tertulia con otros temas.